Al menos cuatro Cendis ubicados en Nuevo León, que impulsó el Partido del Trabajo, llevan más de 12 años abandonados en colonias marginadas, en obra gris, y para los cuales se pagaron 78.8 millones de pesos para arrancar su construcción. Los cuatro centros abandonados se programaron en el año 2009. Actualmente se observan los cascarones de la obra. Incluso son utilizados como basureros y vecinos han señalado que son escenarios propicios para cometer delitos. Un Cendis planeado para la colonia Plutarco Elias Calles fue finalmente construido en la colonia Mirasol Primer Sector, ubicado en las calles de Frutilla y Nopal. Esta obra permanece inconclusa, aun cuando han pasado 12 años de que se aprobó su construcción. Para este Cendis se pagaron 18.982.563 pesos. Un segundo Cendis se encuentra en la colonia Croc, en la calle Díaz Ordaz, entre Camino Real y Sindicalismo, con un contrato por 19.921.485 pesos. La obra también está abandonada. Vecinos lamentaron que se hayan destruido las canchas de fútbol que albergaba el predio antes de la edificación de este proyecto de Sandy. En las avenidas del Palmar y Antiguos Ejidatarios se planeó un tercer Sandy, que está también en obra gris. Se le destinaron casi 20 millones de pesos desde el 2009. Finalmente, en la colonia Fomerrey 35, en el cruce de Canal de Aztlán y Julio A. Roca, un cuarto Sandy se planeó por un monto muy similar, 19.9 millones de pesos, con plazos de construcción que corrían del 27 de abril al 25 de agosto del 2009. Un Sandy que nunca fue construido se programó para la colonia Fernando Amilpa, en un predio que había cedido el municipio de Escobedo con más de 8.000 metros cuadrados. Al no construirse el Sandy, fue revocada la cesión del terreno. Las exdiputadas locales Carolina Garza y Rebeca Claudier cuestionaron al Partido del Trabajo por los señalamientos en la operación de los Sandy. Tocaría dos puntos fundamentales. Antes de hablar de la gravedad de estar afectando a instituciones que son para los niños, a centros para niños, hay otro tema también que es muy importante mencionar, el tema de la rendición de cuentas. Aquí en los Sandy ha sido muy opaco. El tema de la rendición de cuentas ha sido opaco. No sabemos de bien a bien si no es por las investigaciones de la prensa. Entonces, por un lado, ¿por qué el gobierno ejerce mano dura y dice bueno, al menos ríndeme cuentas, quiero ver a dónde se ve el dinero para poder seguirte lo dando? Por otro lado, en esa misma rendición de cuentas hay mucha triangulación. Si ustedes se fijan, el dinero ni siquiera a veces va directamente, pasa de un lugar a otro a otro y también ahí se comete mucha corrupción. El origen de los Sandy, de las guarderías y del propósito de su existencia es algo loable y bueno. Sin embargo, los manejos son lo que no ha sido bueno y es lo que ha dado con el catre de la intención de hacer el bien. El principal problema de los Sandy es que no le rinden cuentas a nadie. Entonces, ellos reciben cantidades estratosféricas de millones y si te pones a sumar, pues han recibido millones y millones y millones de pesos y nadie sabe cómo han sido invertidos. Si en realidad hay Sandy sin conclusos y tienen tantos millones, pues como que baja el cero y no contiene. Yo creo que el tema de la niñez en México es un tema enorme. Este es un punto, por decir, un granito de arena de todo lo que le han hecho a nuestros niños en México. En México, nuestros niños no tienen un país en donde se preocupe por su educación, en donde se preocupe por el bienestar de los niños. En México no tienen nuestros niños desprotegidos esas oportunidades que las deberían de tener y que son fundamentales. Entonces, es totalmente incongruente que una autoridad le provea recursos a un partido o a una institución y que no estén obligados a rendir cuentas. Eso es lo más corrupto y lo más opaco que existe en el mundo. En Nuevo León existen obras pendientes y que están ligadas al movimiento del PT, como ampliaciones de una preparatoria técnica y de un hospital. Revisa esta investigación en Contralacorrupción.mx